... Esta es la octava edición del ciclo Cambio de Roles, que es un programa organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, IERI, que tiene como objetivo incorporar a los estudiantes universitarios al Parlamento Argentino, traerlos a la Cámara para que participen en la discusión de un proyecto de ley, en este caso, en esta edición, es el de salud digital, pero en anteriores hemos hecho también criptomonedas, drones, es decir, una serie de proyectos que apuntan a legislar temas que no están legislados, es decir, temas nuevos que surgen de la nueva sociedad, de la nueva tecnología y de los nuevos elementos que tenemos en nuestro país y en el mundo. Bueno, para todos los universitarios que están participando, es una experiencia bastante particular y fuera de lo común, es un programa que nosotros llamamos Cambio de Roles, Pensando en un Parlamento del Futuro. Pensar en un Parlamento del Futuro implica el cambio generacional para poder formar dirigentes que piensen en forma digital. Pensar en forma digital tiene una ventaja cuando tenés un rango etario, vos sos nativo digital, entonces el manejar temas de gobernanza global con un pensamiento de nativo digital es muy distinto y es lo que está necesitando no solamente Argentina, sino el mundo. En la Unión Interparlamentaria están levantando también esa bandera. ¡Suscríbete al canal!